Si se la hace el amor a Yane, tal vez no le va a dar regalo ahí. Vamos Yane, vamos, 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 dígale, mientras tú me desprecian, otros me desean. Yane, Yane, así dígale, mientras usted me desprecian, otros me desean, dígale usted, porque es en eriva con todo usted. A pesar de que ha dado el regalo, vamos, 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 usted va a ser la primera, o la cubrimos, muchachos, va, cubramosla, cubramosla, hagamos una barrera, hagamos una barrera, bonito, va quedando. ¿Aquí se puede pasar con la raca? Con la bicicleta, con la moto, con los carros, a pata, pata, así como está aquí? Sí, así como está aquí. ¿Aquí está aquí, acá, de hecho, pintura también? ¿Afinadito? Ajá. Oye, aquella, hasta doble carril quería, dice la Nayeli. Sí, mejor sigo pasando por el callejón. Buenas, albañiles 4K, con permiso, aquí venimos a visitar a alguien de su grupo. Va, Yane, su momento de brillar, su momento de brillar, tía Yane. Dice, dice, vaya, Tía Yane, vaya, Tía Yane, vaya, Tía Yane, vaya, Melvin, ¿Tiene 5 minutos de descanso, viejo? Ay, me pateaste. Melvin, dice, tu sabor me tenés 5 minutos de descanso. Entonces, como dice el dicho, Yane, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Vamos, tía Yane. Está cayendo, se va a poner a verlo, vaya, tía Yane. Dígale la palabra que usted le quería decir. Dice, hermano, vaya, torta, la Yane le echando agua, ya. Vaya, tía Yane, dígale lo que quería decirle usted al hombre. ¿Qué le trae al hombre, tía Yane? Acérquese un poquito más para que le escuche. Por aquí, miren, aquí pasa la pitilla, no se va a caer, cuidado, ahí, ahí. Vaya, ¿qué le quería decir al hombre? Más rato viene la MP. ¿Qué no lo hiciera, chicos? De la Mónica también era. De la Mónica, de la Yenny también, la Yenny. El de la Mónica es acá, de camisa negra. Vaya, tía Yane, las palabras que tanto practicó. Vaya, tía Yane, inspirese y que salga eso, que sienten ese pecho. Que la atormenta. Dígale, tía Yane. O sea, que usted tiene un enamorado, tía Yane. Y en los 1 no se ponen nada. No se ponen nada, de la verdad. Ah. Entonces ya no va a haber el MP, ya no. Vaya. Se acabó todo, tía Yane. Aquí termina todo ya con Osuna. Ahora empieza con un Evis todo ya. Vaya. Vaya, tía Yane. Y aquí en frente a él, le va a dar el número al chamaco que le mandó esto, sí o no? Sí, lo voy a dar. Vaya. ¿No crees que se ve la foto de él? Sí, sí. Sí, no, sí, sí. Ajá. No creas, y anda con todo el hombre ahí. Nadie sabe de los MPs que pierden. Ey, de veras que ese bicho está bueno. Nadie sabe de los MPs. Es que tengo una mente bien bonita. Sí, de ratonera. Juega. Es mentira. ¿Alguna otra palabra para terminar, tía Yane? No, ¿más tarde la trago de MPs? No, ya dijo que no. Aquí termina todo ya. Hay que comprar un día. Sí, sí, sí. Se llamaba el café y el MPs. Mire, comiendo. Mire, qué rica la torta, la Jessica. Nada de quien invita, mire. Dígale que le dé la torta, no, no. Otro mordito y te creo. Ah, sí lo quiere la Jessica. Sí lo quiere. Entonces, ya hay algunas palabras ahí para Osuna. Aprovechando que estamos aquí, agarre valor, hija. Dígale que el tiempo que usó con él fue un perdido, como dijo Armando. AMP perdido. AMP perdido. Esa marica. Tiempo perdido. AMP perdido. Silencio, silencio, que la Yane va a decir algo. Mi novio, dígale. ¿Por qué va a combate? Que le salga eso, Chia, Yane. Que le salga. Mi mamá que me va a mandar a hablar más flores y más peluches. Tú otro va a disfrutarlo. Ajá, cabal. El catorce va a ser peluche para no estar libre. No, bro. Una loción para ti, Yane. Yatan, es que allí no es tiempo perdido. ¿Y cómo es? Hay muchos dólares perdidos. No, para mí. Pero para usted. Ah, no, para mí. Para usted. Para usted. Para usted. Para usted. Cabal. Bueno, entonces Ozuna la regó esta mujer, ya tiene el dueño, se llama Neri. Lo siento mucho. AMP por hoy no va a ver hasta mañana. Por domingo. Bueno, con permiso. Hola. Ah, sí, al hermano enano al seco. Ahí está la abuela, pobrecito. Pobrecito. En la boca que se la deja. Seco. 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 Seco, dice la Jessica que quiere la torta de ella. Sí. Sí. Aunque se la va a ganar, hermano. Ey, seco, que se la va a ganar, hermano. Dele. En la boquillita, en la boquillita. Ay, se la va a ganar, hermano. 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 Ay, sí. El tuyo está de arriba. Bueno, ya no más se me pella, ya nada de nada. Perdió ese trozo de mujer. ¿Cuántos los albañiles van a adelgazar hoy? Ay, me encanta. Y le decimos a la barruca que le lleve comida, como lo hace todos los días al bicho seco. Y dice, no, yo nunca. Dice, como está ahí, está aquí, le digo. Ah, la barruca, dice. Y le lleva comida, pues. ¿A quién? ¿A la vaca o a...? A la vaca, al bicho seco. Y cuando la fregamos, dice, no, yo, no, yo, no, dice. Ay, qué bruta, porque tú te enfrentes. Por eso, mismo. Cama. ¿Cómo el pito, ya? Ah, pito. Ah, sí, tenemos que ir allá. Ok, camarada, ¿qué está la cámara? Ey, todavía tiene pito ya, pues. Tenemos que ir, camarada. Ya está. Ahorita, antes de que acaben. Pero cuando los pisos de la llana se están liando a los zunas de por aquí. Ajá, no, ya lo vimos. Armando, dice la hueva que ella quiere el pito, dice. Y ahí sí le gusta eso. Ah, lo que la deja dormir, dice. El pito lo deja dormir a uno. Ah, con el pito te lo hacía dormir a uno. Pues, le, usted sabe de eso, pues, Nayeli. Son buenos, son buenos ancochados. Hola, papacito, ¿cómo está? ¿Dónde, patojo? ¿Qué, ando, niño? Una hueva. ¿Qué, ando? Sí, papacito. Vaya. No, es que cuando usted toma un copa de pito, o pito, se duerme. Ah, sí, mamá. 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 Vamos con quién, con el enano o con el de Armando. Armando está mejor. Es que el enano como día no va a ir. No, pero es que Armando ya puso de acuerdo con la Diana y como que no va a servir mucho. De que no van a hacer show, que no se va a enojar y que... ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cree usted, pues? ¿Consiguió más material, pues, Miki? Ha sabido llamada, vamos a hacer para que saque todo ahí. O sea que... Yo no voy a hablar, yo no va a... Ah, no, no es usted. Ah, ok. Yo solo voy a decir... Usted solo, usted va a prestar el teléfono para dejar que ella se exprese. Ni humildad. Ah, ok. Mire, hasta el teléfono de este parece que ella bomba deja con veneno. Y no hasta ver que lo haga por el olor a... Palabras que yo no sé por qué. Y nadie está unido, no viene a pelear esto. No le va a ponerle a tomar bomba. Para ahí hay que mandarlo. Con este que me hiciste. Ya no una guerra. Palabras que estamos unidos lo vienen a traer en una bomba. Ah, falta malo. Ahora, si dejamos todo afuera lo que faltan y nos quedamos con nosotros, suficiente para ahí. Mucha gente, es que es cierto. Pues sí, entonces. Es que mira bien vacío. No, pero está bien, hija. Está bien así. Y yo voy a decir que me ordena que ella le ha venido. ¿Usted la gladi? Ah, para Nayeli por la comida. Por su cosa y la inocencia. ¿Usted quiere que nos salgamos? Ya va a ver. ¿Usted qué va a decir Nayeli? Mejor me tranquilizo porque... Vaya. Vaya. ...que me podría ganar Armando y mala onda. No me corresponde. Vaya, mira, dile que te dé el tío. Bien, porque la chela dice que después se va a manejar de un chelo y íbamos a atacar con el chelo. Ah, sí, se arma con los dos pa. Sí, yo me dejo. Ah, es cierto. Se va a dejar. Vaya, muchacha, se va a dejar, dice la Jessica. Ah, manejo, yo me dejo. Oye, que digo, vaya, sí, yo me dejo, digo, vaya. Manejante. Es como habla toda otra zona. Mira, me dejo chico, mire. ¿Qué le digo a la diablo que le pide el tío? El tío para Nayeli cómo ganarse Armando, dice. Ah, sí, va. Calmo, porque no voy a decir algo que me voy a ganar Armando, dice. Ah, y Diana que le diga cómo es la cosa. Es de otra forma, vos. Ah, ok, ah. Ah, de la forma que ha querido la Diana todo el tiempo. Cama, así de cien. Eh, cama, tiene que aquí. Espera, espera, espera. La vuelta, ¿eh? Es que solo así, es cierto. Así de aquí, mire. ¿Cuál es el problema de la hueva? Está la tía y el de cien. A ver, dale a ustedes, dale a ver si la gana también. Ah, la hueva. Solo para probar al chiquitín, hombre, ustedes. Chiquitín. Chiquitín. Armando, Armando. Este es más inocente, oye la pregunta que me está haciendo. Ya se volvió marico otra vez. En los videos, en los videos. Este es más inocente todavía. En los videos no lo hacía así ya, ni. Ajá. Mira que ahorita estamos actuando porque es esto lo que yo voy a soltar. Y no es esto, no te voy a soltar. Ah, ya ve, esto es por actuación, ¿cómo haces? Soltalo, aquí la ganamos. Ahorita es esto lo que voy a soltar. Ay, caralí. Ay, si dan ganas aquí, pues. Pero así viéndola, mire. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Puede aplaudir otra vez, mire por ahí. Aplaudir. Miren, che, mire, che. No, mire, che. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Oye, mira, mira, hasta aquí. Lo sigo, lo sigo. No, mire que hoy me fijé yo que Miguel nunca había hecho ejercicio, mire, pero como estaba haciendo la hueva y aquella cosa es movilla cuando saltaba. ahí estaba clavado haciendo hizo una hora y media si no claro no 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 hace esto porque todos los gordos marrano hay armando también ahí estaba no más que armando a ser la paja vino a la máquina que estaba corriendo el pastor así para los ojos entonces está listo mister caballo conda y después pastel cámara después de esto sí sí vaya entonces bueno no explica denos una preview por favor para el próximo a ver pero en díganos cómo empezó esto cómo está la cosa miguel 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 primero cómo fue la cosa si usted y miguel medio una aplicadita para dejar una subitora tiene algo para para usted pero que usted lo muestre aquí en el chambre y es de armando o sea que siguen las andadas armando y la diana no sabe la chava de la norma a usted la de gómez jajaja jajaja jajaja